Simplemente, música de barrios Echos de mi barrio La estación que pone música y marizón Como les dije hace rato, quizás sería Feracruz En el parque Zamora, en el parque San Jorge O ahí tocamos, no, otra cosa Y vámonos al café, la parroquia, a gozar Vámonos con esto, desde allá de Cubita la Bella Un temita allá viejito Pero hecho, sabrosón Esto que dice, Mombochina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!